Así que, si lo ven intentando, loco, acá, acá, coreando, loco. Así que, power, loco, a la concha de tu madre, ¿eh? ¡La puta que se repabió, el perajo! ¡Era mi tu chocada! ¡Tu puta chocada! ¡Sei, forevermente su Fairy! ¡Tú ¡Tu da rey! ¡Sei, forevermente su Fairy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!